Una historia que nos pinta el mundo de colores, sobre todo cuando a veces pasamos por situaciones complicadas, ¿verdad? Y que estamos como viendo todo oscuro, todo blanco y negro, pero siempre se le puede poner esa pincelada de color, si no que lo diga Esteban, un vecino de San Rafael de Heredia que tuvimos la oportunidad de conocer. Sí, tiene una historia de superación impresionante, empezando por ahí. Pero además, él comenzó a pintar por hobby, ¿sí? Para entretenerse, para pasarla bien ahí en sus tiempos libres, sin imaginar que ese hobby se iba a convertir en un tipo de arte que muchas personas andan puesto. Incluso para él se llegó a convertir también como en una terapia, porque de ahí también tomó impulso para salir adelante de muchas situaciones complicadas. Pero va a ser Esteban quien nos cuente los detalles de su historia. Buenas, mi nombre es Esteban y esta es mi historia. Esteban es el pintor de camisas de San Rafael de Heredia. Yo tengo seis años de pintar, pero tengo casi dos años de pintar con pintura textil, en suéteres, gorras, chemas, también pinto tenis, jackets de mezclilla. Pero nunca llevé un curso, lo hice por salir de la depresión y no estar tanto acosado en la cama. Entonces, ¿vieras qué lindo? Fue una experiencia súper linda porque me he esforzado mucho, he tenido una actitud súper valiente ante la adversidad. Pero nunca he recibido clases, solo a puro esfuerzo. Todo comenzó como una bella casualidad. Yo hice cinco chemas y dije, bueno, voy a probar para ver qué reacción tiene el público. Y vieras qué chido, ahí hice cinco y de ahí no he parado de trabajar. Hacer de todo, he tenido que hacer de todo. He hecho cantantes, he hecho un montón de animes, he hecho paisajes, he hecho infinidades de portadas, de álbumes de rock, de metal. Pero detrás de sus camisas hay una historia de superación, pues él se está demostrando a sí mismo que podía lograr grandes cosas. Yo les comento, yo tengo nueve años de estar en silla de ruedas y para mí ha sido lo más maravilloso que Dios pudo haberme dado otra oportunidad de vivir. Gran motivación es poderme demostrar a mí, porque yo fui una persona del mundo, por decirle algo. Yo usé muchas drogas durante muchos años. Yo pasé 29 años en las drogas y mis últimos tres años, bueno, ya viví en la calle, pasar un invierno en la calle, en una acera, necesitar que comer y todo eso. Es súper frustrante. Y por medio de eso, todo esto pasó. Por eso quedé en una silla de ruedas y por eso le digo, Dios, gracias por esta silla de ruedas, porque me dio la oportunidad de volver a encontrarme conmigo mismo y de saber y admirar y valorar y agradecer cada día, cada amanecer. Aunque no debería, a veces pasa horas de horas sentado haciendo lo que más ama. Yo aquí por mi situación de mi discapacidad, no puedo pasar muchas horas seguida sentado, pero vieras que esto es tan lindo y tengo tanto, tanto, tanto trabajo, que yo lo disfruto tanto y vea, yo paso horas sentado pintando, ya cuando me dejan la olor en las piernas digo, ya es hora de acostarme un ratito y descansar. Bueno, sí, ya se han ido varias zonas para España, ahorita se fue una sueta para Estados Unidos, pero todo el mundo dice, May, qué arte más lindo, sos un crack y todos los comentarios súper positivos. Sí, al principio era difícil, vea, yo cuando comencé tenía como tres camisillas, ¿verdad? No tenía ni todas las tallas y ahí he progresado, he puesto mucho así empeño y con mucha responsabilidad pues se puede lograr adquirir muchas cosas. Esteban es ejemplo de superación, de que cuando uno se propone algo lo puede lograr, no importa el pasado, lo que es más relevante es el presente y cómo lo llevamos a cabo. Por eso, este hombre inspira a muchas personas que mediante las redes sociales le dejan mensajes muy buenos y lo motivan y le inspiran a seguir con este proyecto. Bueno, tengo comentarios lindísimos, todo, y ha sido tan lindo, tan fresa y tan precioso que yo ahorita no me cambio por nada, porque he tenido la aceptación de todas las personas y no solo eso, sino las cosas lindas que logro hacer, ¿verdad? Dios, gracias por este nuevo día, es volverlo a intentar, es volver a seguir, es volver a avanzar y es volver a demostrarme que Esteban puede con toda la adversidad, con todas las situaciones y poderles demostrar a ustedes que todo esto se puede lograr y salir de cualquier cosa, de cualquier problema, todo es posible si usted tiene una buena actitud y bueno, lo logra cualquier persona.